darle un saludo también a nuestro amigo david isaías saludos david yo quiero decirle que pues incluso él fue una de las personas que dijo que abrieran una cuenta para evitar que cualquiera venga y mantener dinero ahí pues entonces ahí pues ya escuchó él no se pierde los vídeos él es de aquí de san jose el ídolo zuchitepeque espero no sé cuántos años tendrá de estar en eeuu así que gracias a todos los que dejaron este consejo y después ahora no más efectivo acá sino que si lo quieren en el banquito que les queda cerca su bicicleta bueno pues vamos a continuar ya que ya vino grande mediana pequeña salud de papá porque me le trae un regalo hola bienvenidos a mi casa digo pues todo lo que aguante para acá hola a todos hola a todos me deseo feliz navidad dígale enturo mamá hola a todos este feliz navidad a todos ustedes escritores que le ha ayudado a mi mamá hoy quiero mucho nada de cadena y basta así las palabras las personas antes de que yo les entregue esto que viene acá feliz navidad a todos este a los que eran ayuda a mi mamá que yo le dé más vida y que tenga buena salud Bueno, pues ya se ganaron la bolsa Una bolsa solidaria Bueno, Doña Noemí, miren Queremos que destape esto Porque miren, por acá No se lo puse yo Se lo puso Doña Noemí Esta es la letra de hermana Rebeca Doña Noemí Con mucho cariño ella se lo mandó Regalo de Navidad Así que Ábralo y dígale Thank you very much Vamos a dejar ahí a ella Para que se divierta ahí con sus niñas Viendo lo que hay Felicitos hermanas Rebeca Tenga Un buen día Una buena tarde, buena noche No se de que lugar será Gracias por Por el regalo que nos ha mandado Porque Le agradezco bastante Que se haya acordado de nosotros Bueno, siempre se ha acordado Nosotros siempre Me ha apoyado Pero en eso Gracias por este gran Regalo y esta gran bendición Que me ha mandado Para mis niñas Y no sé, verdad Que es lo que viene aquí No he visto Pero gracias y bendiciones Que Dios me la bendiga siempre Así es doña Ahí nos muestra para acá Y Vamos Y pues ahí las personas Más Rebeca va a ver Que es lo que Que es lo que le mandó Que ahí viene todo Que es lo que va a sacar primero A que le queda Daisy A que le queda Para todo viene Calzoncito 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 Ahí tiene que Añanño Emi Esa es mañana Emi Pero vienen unos chiquitos Los primeros Sí Todos son de casi De un tamaño Tiene para lunes Martes Mieres Que le jueves Vienes Sábado Ahí tiene para todas las semanas Yo creo que esos son para usted Y los otros son para Judit Ah, aquí vienen pequeñones Ahí va Sí Ay, qué bendición Qué bendición Gracias Y hasta eso Les cuento Que está caro Y creo que 10 o 15 No sé cuánto vale Carísimo Y si no hay Esos 15 quetzales Pues no se compra Entonces Todo es importante Qué lindo Es para Es para ti Es para ti ¿Le digo yo? ¿Por quién? Para ella ¿Por ti? Sí, digo yo Para cuando te pongas Aquestos vestidos Que te mandó regalar Manají Oconda Un saludo Para ella también Que Dios me la vendía Siempre me la manté Con salud Siempre vivo acordando Ella cada vez Que veo los vestidos Pero sí te los pones Sí Y el enterizo Lo mandé a arreglar Porque me quedaba bien Está bien bonita Pero me mandé a arreglar Vamos a ver A quién le va a quedar Si a Deixi O A Deixi Está bien chulo Sí Veis si está lentadita Ya lo miran Si ha estado mala De la gripe También Ajá Se viera Como parece Infección De la garganta Yo creo que es normal Es por el frío Usted mira Ajá Es por eso A Mónica También Qué raro Qué lindo Ahorita que es Verano Frío Este es así Ajá ¿Eso es para frente? Ajá No Para atrás Igual como para ella también Ajá Es cabalito Para ir a la escuela El otro año Así que chulo Para mí Para mí Y justamente Me quedo sin caites Esta semana Ay Eso es para mí Deberías ahorita Que me acuerdo Le mandaron Para sus caites ¿O no? No No ¿O sí? No le mandaron Para sus caites Pero le mandaron Para toda la familia Ah sí Ay Gracias a Dios Que nos mandaron Más De lo que pedimos De los caites O sea Que usted pidió Para usted Y Dios bendiga Más a Rebeca Le mandó Para usted Y para todas Yo mire Que la que ya no tiene Es Chrisley ¿Vení para acá Chrisley? Solo Chrisley no tiene Si andá acá Pablo Ahorita Le empezaron a comprar Un papa Que se lo rompieron Ya después Y le gustaron Tanto Sus caites Que yo no se los quería quitar ¿Esa clase le gusta? Ajá Esas canitas así Oh my god Yo justo a tiempo Mire Parecita Aquí ya le entraba Un chute En el dedo Más grande Se miraba tan bonita Pero con los caiteos Ay que mucho Para cada uno Ojalá venga uno Para Chrisley Gracias Gracias hermana Rebeca Gracias hermana Rebeca Por los que me mandaron Están bien bonitos Sí Estos son pequeños Estos son más grandes Es como para vos Mire que bonito Estos son bonitos para mí Voy a tomar para acá 10 de la semana Solo mujeres Oh por dios Que chulo Esa es pañano de mí ¿Será? Sí creo que sí Y se pone un cinchito ¿Verdad que sí? Vamos que se mire Como usted sabe Bien elegante Ahí viene mi hijo Buenas tardes Ay por favor Presento a mi hijo Yo pensé que era uraño Hola ¿Cómo te llamas? Justin Mucho gusto Justin Salve de ahí a la cámara Hola Mira todo lo que le mandaron A tu mamá Bueno este patojo Nunca había salido a cámara Si no todavía le hubieran mandado Ah sí No lo conocía Estamos trabajando Pasa ¿Y qué tal Justin? Qué bueno Cómo te sentís de ver Todos los regalos Que le mandan a tu mamá Feliz Dios Que le ayudan ¿Qué edad tiene su hijo? Ah 16 Cumplió de entrar a los 17 Ah ¿Él es más grandecito que? No Como a ellos lo estuve así Seguiditos Seguiditos O sea que tú eres la primera Ajá Y el segundo Yo y ella Opa hasta hoy lo conocimos Sí Va a ser bien grandulón Bien alto Como hacía la familia No va a sacar a Judite Bajita Judite bien pequeñita Igual que su mamá Ajá Es que él A la familia del papá Es que son bien altos O sea que usted se enamoró De un alto Sí Eso Qué bueno Y se parece a su papá Él Sí Sí Ajá Ahorita que te miro Y aprovechando que estamos aquí Que está ahí Yo tenía esa dudita Cuando doña Noemí decidamos Bueno Hacerle su casa allá Como yo no lo conocía a Elba Solo había dicho usted Que tenían su hijo Y yo me decía la pregunta ¿Será que su hijo de ella También los va a seguir? ¿Qué opinas? Ahí las personas también Sí ¿La seguís? Sí Voy con él Siempre cuidarlo Sí No la dejamos de nada Qué bueno Ay doña Noemí No la abandona jamás Más con ganas Hay que ser la casita Aña Noemí ¿Saben por qué? Porque por lo menos Él va para arriba Y va a llegar un día Que él va a tener su DPI Va a hacer amistades por allá Y va a conseguir algún trabajo Pues ya va a tener Quien la siga apoyando Aña Noemí Así es don Pablo Gracias a Dios Como le digo Estoy agradecida con Dios Bastante por los hijos Que Dios me ha regalado Porque mucha gente me dice Que soy bendecida A tenerlos a ellos Todavía conmigo Así es La verdad que Yo le doy gracias a Dios Y también a las personas Que nos ayudan Va porque gracias a ellos Como le digo A ellos estamos donde estamos Y tenemos lo que tenemos Gracias a Dios Y a las personas lindas Que nos han apoyado Pues le digo ahí A los espectadores Que le presento a mi hijo Él es mi hijo Y está bastante agradecido Con ellos también Por las ayudas Que nos han mandado Ya casi huele a suegra Ya pues Ya huele Digo yo Te alegro de conocerte Y pues sí Está apoyando a tu mamá Sí Porque imagínate Solita Ella solo con mujeres Dios guarda Ya teniéndote a vos A su lado Pues como que ella Se siente más apoyada Pues Sí Para tu mamá O para ti Bueno ¿De qué talla ocupaste tú? En playera La verdad No me haces M Como M Digo yo Sí O ese Es pequeñito Como la mía tal vez Sí Como la mía Tal vez sí Sí porque Se mira igual Y pantalón como 30 32 28 29 Él es más delgadito Ajá Ay qué chulo Sí porque te digo Te pregunto eso Porque De repente Bueno yo creo que Vinían unos pantalones Pero son más grandes Si en caso Encontramos En otra caja Que vamos a abrir Como para ti Te vamos a traer A ti también Gracias Ajá ¿Qué quiere? Esta ni una A ella le encantan Los vestidos Mira A ella le gusta Y la tela que es fresca Ajá Muchas gracias Hermana Rebeca Que Dios me la bendiga Ay qué chulo Eso es para Para la cimbre O para aquí Ah sí Porque hace excepción No que no hay nada para ahí Es que yo traigo Bonito Es que no me quede aquí Solo para ahí A la de ahí A la de ahí sí Sí Paciénse aquí Y va a aparecer algo Por ahí Si no Vamos a hacer algo Mira aquí Eso nacía yo Estamos a cortar un pedazo Aquí al caite Mira Ay qué linda Ay qué bonita Muchas gracias Están preciosas Hermana Rebeca La verdad que Que es una gran sorpresa Y es una gran bendición Hermana Rebeca Nunca nos imaginamos Obtener este gran regalo Que nos han enviado Ay para ahí También ¿Vai? Pues No Me Gan No 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 Hasta No No